Los trabajos de perfilado y recarpeteo de poco más de 7 kilómetros que comunican el Centro de San Isidro del General con Palmares forman parte de la intervención de este tramo de la Ruta Interamericana Sur. También incluye la demarcación con pintura termoplástica. Según informaron en el Consejo Nacional de Vialidad, esta carretera cuenta con una estructura en muy buenas condiciones, pero su superficie de ruedo, es decir, la capa asfáltica superior, ya cumplió su vida útil y se desea sustituirla antes de que empiece a presentar baches que comprometan las capas inferiores que se encuentran en buenas condiciones, lo que implicaría una inversión de mayor costo. Estas obras se desarrollan desde el pasado mes de junio y actualmente se tiene prácticamente listos los dos carriles de circulación entre Palmares y el Centro. Quedarían pendientes los dos en sentido contrario y el carril de giro. La nueva superficie de ruedo tendrá una vida útil de unos 12 años. Asimismo, la pintura termoplástica que se colocará por primera vez en esta carretera tendrá una vida útil estimada de hasta cinco años, lo que permitirá mejorar las condiciones de seguridad y comodidad para los usuarios de esta importante sección que fue ampliada en el 2005, pues en ese momento solo tenía dos carriles y que comunica diferentes comunidades de Pérez Celedón con el centro de la ciudad y hacia Buenos Aires de Punta Arenas. Los trabajos tienen un costo de 1.632 millones de colones y se extenderán hasta septiembre. Se trabaja desde las 8 de la noche y hasta las 6 de la mañana, todos los días. De ahí que se hace un llamado a los usuarios para que valoren estas jornadas de trabajo en sus tiempos de desplazamientos, tomando en cuenta que se hace con pasos irregulados y también para evitar accidentes con los trabajadores que realizan esta labor. ¡Gracias!